Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Y aquí estamos de vuelta en tu punto de encuentro, estamos felices porque tenemos unos invitados hoy maravillosos Les contábamos ahora antes del corte que son unos influenciadores digitales Estamos entonces con Julián Pérez y Alejandro Valencia, bienvenidos chicos a tu punto de encuentro, felices de tenerlos en nuestra sala Muchas gracias, muy contento de estar aquí Qué rico, qué rico que estén con nosotros, queremos preguntarles quiénes son Alejandro y Julián Alejo, hágale, comience mío Bueno, soy influenciador en redes sociales, creo contenido digital con un personaje que de pronto muchas personas ya han visto, es un policía, Polinardo Yo lo he visto por ahí Sí, 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 si no es que con el bocito pues no cambia mucho Pero yo soy, yo soy, diga yo soy Pero yo soy el policía Tienes que salir con el bozo Llegué hace muy poco pues acá a la ciudad de Medellín ¿De dónde eres? Perdón que te interrumpa De Pereira De Pereira, pero pues el público en que empezaba a llegar a mi redes era de Medellín Entonces pues es una gran oportunidad acá Llevo ya un año haciendo contenido digital en todas las plataformas, Facebook, Instagram y YouTube Y pues ha sido un proceso muy bacano, muy chévere, muy buena la acogida por acá en Medellín Qué rico Alejandro y Julián Yo también soy de Pereira, llevo ya cuatro años creando contenido en redes sociales También soy comunicador social, tengo un diplomado en marketing pero me dediqué de lleno a las redes sociales Hace aproximadamente cuatro años, tengo un personaje que es muy famoso que es la mona pelona Que ahorita de hecho estaba yendo a Cami que le gustaba muchísimo Y es como el personaje que se roba todo lo que hago en redes sociales y cuando subo un video o algo relacionado con eso Pues mi público son mujeres entonces a ella les encanta cuando sale ella a hablar todo lo relacionado que tenga que ver con ustedes Se sienten identificadas, nos sentimos identificadas Es que ustedes tienen muchas cosas de qué hablar Además que la invitación es demasiado charra, demasiado, da mucha rica Claro no y mira que es que yo soy más bien grande y tal, entonces poneme una peluca mona La propia caballota Claro La potra Bueno ustedes dos se conocían de antes, me dicen que los dos son de Pereira ¿Se conocían desde Pereira o se conocieron ya cuando cada uno empezó a hacer contenido digital acá? Nosotros somos de Pereira, nos conocemos hace aproximadamente más de un año, como hace un año más o menos Pero apenas hace poco tuvimos la oportunidad de grabar Yo llevo ya un año y medio viviendo en Medellín y Alejo lleva un mes y medio más o menos Entonces Ah, un mes y medio Sí Recién llegadito Muy poco, muy poco Está nuevo por aquí ¿Y qué tal? ¿Qué tal vivir en Medellín? Súper chévere, sí, súper amañado Súper, súper amañado De hecho pues Julián ya vivía hace tiempo acá y él fue el que me motivó Me dijo, parce, véngase para acá, acá hay muchas oportunidades, es una ciudad muy grande Mujeres bonitas Mujeres bonitas Y muchas discotecas para hacer re tenis Del decadísimo amigo Del decadísimo amigo Entonces, claro, yo le dije, listo, arriesguémonos y vámonos para allá De hecho, pues estamos trabajando en proyectos en conjunto Y grabamos en conjunto, hacemos muchos, tenemos muchos proyectos y ha sido una experiencia muy bacana Muy chévere y la acogida increíble O sea, increíble, increíble De hecho, pues esos números suben, suben Desde que estuve acá en Medellín Tocando ese tema de la acogida Hoy en día, pues Personas con redes sociales altas o personas que quieren generar contenido en redes sociales Hay muchas Pero personas que peguen y que de verdad Consigan que haya un número de personas que se Sientan identificados Que los quieran seguir Que estén ahí pues como súper fieles a lo que suben No es fácil Ustedes dos, diría yo, que han tenido ese gran privilegio De subir contenido Que sea contenido interesante Que a la gente le guste Y tener ahí los seguidores que son fieles a ustedes ¿Cómo hacen eso? Porque es que eso no es tan fácil De que yo me grabo haciendo un video charro y lo monto y ya No, eso no Eso hay algo más allá Bueno, es un proceso Es un proceso De hecho, cuando yo inicié con los videos Yo no tenía un personaje Era Alejandro Valencia ¿Qué empecé a notar? Pues que muchas personas generaban ese mismo contenido Entonces dije, bueno, empecemos a innovar Disfraces o cosas así A explorar, a experimentar Y hubo un momento en que se hizo viral un video de policía Entonces yo le hice como el remix Lo cogí, hice otras grabaciones con persona de policía Y se hizo viral Digamos que en ese sentido que tú hablas De que hay muchas personas creando contenido Acá lo importante es ser muy original Entonces cuando usted logra ser muy original Pues se destaca entre muchas personas que están generando este contenido Y mucha constancia, mucho trabajo Sí, así es, mucha constancia Es importante porque en redes sociales yo creo que esa es como la clave Pero entonces aquí estamos enfocados en que cada uno tiene un personaje, ¿cierto? La mona pelona y el policía El policía El policía El policía El policía El policía Nos estabas contando Alejandro que el policía El policía fue inspirado precisamente en el boom que hubo una noticia de un policía Y tú en qué te inspiraste, me imagino que en las mujeres Pero hubo algo en tu vida que pasó, que ocurrió especial para que tú digas Mi personaje va a ser una mona Bueno, yo siento que en la vida de todas las personas Sobre todo en la de los hombres Se necesita una mujer ¿Cierto? Entonces cuando yo decido crear el personaje Tapo una necesidad que veía venir en algún momento Y era encontrar a toda obra una mujer Que me sirviera para hacer videos Entonces yo dije más bien voy a empezar a crear un personaje Lo voy a hacer a mi gusto Y así empecé a crear a la mona pelona Entonces decidí mona porque pues a las monas siempre les tienen muy muy duro Y con más bien como la cultura paisa Porque tienen mucho cuento que dar Entonces me enfoque mucho en las mujeres Pues con respecto a esos rasgos físicos Pero la mona es como todas las mujeres en general Que bien, que bien Bueno y cuéntenos Cuántos seguidores tienen Y cuál es la meta Pues yo creo que la meta de todos es llegar al millón Pero yo tengo 362 mil seguidores Alejo tiene como 111 mil seguidores Pero mira lo que ahorita estamos diciendo De pronto yo que llevo ya más años en esto Yo creo que la clave en esto es estar en la constancia Y esa es la clave de cualquier trabajo o oficio que haga una persona en su vida ¿Cierto? La constancia, la dedicación y la disciplina Pero digamos que ya cuando empiezan a crear tanto contenido Y hay tantas personas en el medio creando contenido Ya nosotros tenemos que pasar a otro espacio En donde nosotros podemos ayudar a las personas que están creando contenido ¿Cómo? Como por ejemplo la empresa que nosotros estamos formando De marketing digital y social media Ese era otro tema que yo quería que nos contaran Un poquito aprovechemos ya que lo toco Ok, Flulad crece con esa necesidad Viendo que ya hoy en día hay demasiados influenciadores y creados de contenido Entonces muchos de esos influenciadores no se saben manejar No saben cómo llegar a los clientes Porque mucha gente les escribe para hacer publicidad Son niños con millones y millones de seguidores Y miles de seguidores Que no saben cómo poder cobrar Nunca han tenido la oportunidad de tener un negocio como ese Entonces nosotros por medio de Flulad queremos llegar a ese público Que ya no sería el público general sino el público, los influenciadores Aparte también a las empresas Que ese es un poquito del tema que sabe más Alejandro que yo Bueno, con respecto al tema de Flulad Y con todo este boom del marketing digital Pues las empresas tienen una necesidad Y es empezarse a comunicar diferente con sus públicos Cierto, entonces vemos muchas cuentas Que en un principio hacían post con imágenes y demás Digamos que las redes sociales es una comunicación muy diferente Es muy tú a tú Hay que crear como una relación mucho más estrecha con ese público Y digamos que los influenciadores han sido una pieza clave para eso Para digamos que las marcas lleguen un poco mejor a sus audiencias Entonces pues en ese orden de ideas vimos como una oportunidad Una oportunidad muy grande para acoger a todos estos pelados que están haciendo digitales Haciendo contenidos digitales Muchos son profesionales, otros digamos que son empíricos Otros son muy jóvenes Y lo que queremos es estandarizar Estandarizar digamos este negocio que está creciendo Darle como un trato también digno a los influenciadores A todos los creadores de contenido Porque también de pronto es un trabajo que muchas veces dicen Ah, usted por qué cobra por eso O de pronto no entienden que a uno le llegan miles de personas Y que digamos eso versus la publicidad tradicional Se sustenta en ahorro y en efectividad Entonces hay que argumentarlo muy bien Diría yo también que en efectividad Porque hoy en día muchas ya marcas, empresas están optando Es por hacerle publicidad por este tipo Pues por estos medios Por cuántas personas no ve uno que tienen muchos seguidores en redes Y les va bien económicamente Pues podría uno decir que viven de eso De las pautas comerciales o de las empresas que les dicen Venga, hágame esto, hágame aquello Claro, y los jóvenes ya estamos pegados al celular Lo primero que uno coge a levantarse es el celular Esta almuerza, el celular, todo es el celular Entonces digamos que es una oportunidad muy grande Que nosotros encontramos en el mercado Que queremos empezar a trabajar de la mano con muchos influenciadores Y digamos que de cierto modo estandarizar Y dignificar el trabajo de los creadores de contenido digital Lógicamente llevándole resultado a los clientes En este caso tiendas virtuales hay un montón Empresas pues digamos de servicios también Uno presenta propuestas A ellos también les sirve porque pues imagínate Contratar con uno, uno y uno y uno y uno y uno Eso se vuelve un canal interminable ahí Nosotros digamos que somos el embudo, el contacto Para el contacto con muchos influenciadores Y además de eso le sumamos la estrategia Que básicamente es eso No hacer esfuerzos como que venga, mencióneme y ya Sino todo hacerlo en marco de una estrategia De un objetivo comercial muy bien definido Entonces digamos que ahí nace Flulat Estamos ya próximos a abrir la sede El lanzamiento es el 25 ¿Y dónde va a ser esa sede? En el Lleras, ahí va a quedar la oficina Eso es lo chévere de nosotros Digamos que como nosotros vimos la experiencia de ser influenciador Entonces sabemos cuáles son las necesidades del influenciador Cómo le gustaría que los trataran las agencias Que los contratan Su entorno Claro, porque la idea de nosotros es que ellos lleguen a Flulat Y se sientan como en sus casas Donde puedan comer gratis Donde puedan jugar play Donde puedan tener internet full Que es lo que nosotros siempre nos pegamos Donde se sientan como si estuvieran el parche de amigos Haciendo videos y creando contenido Realmente ese es como el foco también de nosotros Entonces ese es como nuestro proyecto de vida básicamente Flulat Qué bien, no? Y definitivamente un proyecto de vida Pues diría yo que muy innovador Y no solamente innovador Sino que muy a la par Con la vida como hoy en día se está desarrollando La tecnología y no solamente la tecnología Sino las redes sociales Se volvieron parte fundamental de nuestra vida Y todo va encaminado para allá Diría yo No sé si me atrevo pues como a hacer una predicción Muy atrevida Pero diría yo que en unos años Los canales de televisión O lo tradicional Se va a ver de pronto como Yo siento Amenazado Amenazado En ese momento para mí están amenazados Están amenazados ¿Por qué? Porque es que los medios digitales Se están robando las miradas de todo el mundo De todo tipo de público No importa la edad Pero para mí Todo es un conjunto de cosas bacanas Lo tradicional va con lo actual Que es lo digital Me parece que no se pueden dejar A un lado uno y el otro Sino que se van a complementar Los dos medios de comunicación Pues en este caso Lo digital y lo tradicional Digamos que el reto es Cómo empezar a interactuar Con estos canales digitales Los medios tradicionales Cierto La televisión Que muchas veces tú ves Que entonces están leyendo los tweets Están viendo las fotografías Que están haciendo concursos Es hacer una buena integración Porque los medios tradicionales Siguen siendo Y es que definitivamente toca Porque si se quedan En el manejo del medio tradicional Ahí se quedaron Y se van a quemar Total Y así las empresas Y las personas Entonces no solamente Nosotros que hacemos contenido de humor Está entonces La persona que hace maquillaje profesional Y crea su cuenta O la bailarina que crea su cuenta Cierto O entonces el dermatólogo Que hace tips Y crea contenido Cierto No solamente es como el humor La verdad ya todos los oficios Todas las profesiones Pues pueden pasar A un entorno digital Y las empresas también No y de hecho muchos medios tradicionales Están apostándole mucho A las páginas web Yo hice una serie Con un canal nacional ¿Lo puedo decir? Sí, cuéntame Con Caracol Hicimos una serie web Se llama Venga Le Digo Ahí está la página web Entonces ellos le están apostando Demasiado A ese público digital Que realmente apenas Se está entrando A nuestro país Pero seguramente En dos años Eso va a estar increíble En todo su apogeo Sí Chicos Pregunta obligada Ustedes hoy en día Pues están muy posicionados Cierto Ya tienen muchos seguidores Ya son conocidos Por varias personas Pero ¿Cómo fue el inicio? Porque yo quiero Que nos cuenten De pronto Dios uno De la nada Arriesgarme No tengo Tengo los seguidores De una persona normal O sea Tengo 300 seguidores Y de la nada Voy a empezar Y de la nada Quiero hacer un video Y lo monto ¿Cómo hago para empezar a crecer? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Fue duro? ¿Cómo fue? Y aquí voy a hacer un aporte A la pregunta de Cami Complementario Es ¿Cómo hicieron el primero? El primer video Bueno mi primer video Yo no pensé en redes sociales Yo realmente lo hice Porque me dolía Me dolía el corazón En ese momento Yo estaba saliendo Una experiencia personal Sí Estaba saliendo con una niña Yo me acuerdo Que estaba saliendo con una niña Y la niña como que Me di cuenta que salía Con otro más Yo no me acuerdo bien Entonces empecé Como a lanzar el video Estaba recién salida La opción de video en Instagram Porque solo se podían fotografías Y hablaban más que todo Del tema de De que hay Que si salen con uno Y salen con el otro Que luego no sé Que después hablen de ella Que ellas son las que quedan mal Y ahí empecé con eso Luego empecé con eso De que Que si son Reebok O son nada Que llamaban a la emisora Eso también Lo comencé por ahí Pero después con el tiempo Fue que yo empecé A estudiar comunicación Y me empecé como a enfocar Porque me me daba mucha pena Como las cámaras Y toda la vuelta Después fue que le cogí confianza Y empecé a quedar Pero le escogió la confianza O sea Toda la confianza No, entonces cuídense en el puesto Que tienen ahí mi hijita Que las puedo estar quitando ¿Será con la mona? Ah sí Mis amores Bienvenidas a CNC Entonces digamos que En la parte de esa creación De contenido Ya empecé yo a subir videos Y obviamente con el apoyo De una persona Que en ese momento Estaba super hit Que se llama J.P.A. Baris Y que ya no hace videos Que estaba muy a la par Con Liza Fernando W Ella me enseñó eso Yo estaba en un canal Yo tenía un programa de televisión En un canal regional Y la entrevisté a ella Me dijo que sí El día que la entrevisté Hicimos tres videos Para el canal de ella Y ella me publicó Y eso empezó a subir Y yo dije Veo, va a empezar a hacer contenido Y lo empecé a subir Y le decía a mis compañeros De clase Venga, chame hacer un video Y todo el mundo se reía de mí Y mi mamá también se reía de mí Y mi papá se reía de mí Y todo el mundo Cuando ya al final Ya empezaron a ver la cosa Que se estaba poniendo seria Cambié el celular Empecé a subir como La calidad de los videos Y empecé para arriba A hacer colaboraciones Con todo el mundo Y ahí fue donde me posicioné Súper rápido Con las colaboraciones Yo creo que eso es una clave Fundamental a la hora De crear contenido Y de poder subir Es colaborar con otros influenciadores Y Alejandro Digamos que mi caso Es bien particular Porque yo siempre Pues me he desenvuelto Como en el campo empresarial Y yo soy mercadólogo ¿Qué le estoy bozando? ¿Qué le es como así? Yo soy mercadólogo Publicista Fue director nacional De mercado De una empresa De seguridad Ya que algo tiene que ver Con el policía Con el policía Si es una empresa Familiar De un tío Que me doy la oportunidad Allí de trabajar Pero pues yo siempre He tenido como muy en las venas De todo el tema del arte Pues de la música La composición La actuación Y demás Claro que si Mira por acá Una canción Por ahí va al arte Por acá Ah no Ya se fue Ya se fue Y digamos que Y eso Siempre he sido muy pato Entonces pues Yo veía En el tema De hacer reír Que me sentía muy bien Y empecé Mi primer video Fue con la cámara Del celular Cámara frontal De noche No sabía editar Pero tenía muchas ganas De hecho el video Está archivado Porque yo digo Eso ya no Es como para mí Inicié hace un año Y empecé Yo siempre decía Como que bueno Lo voy a hacer Pero no Que me dirá Nada Que estoy otro pato Haciendo videos Que tan ridículo Y mi familia Que es súper seria Y toda cuadriculada Con el tema De las empresas Que tal es la familia Y salir yo con un policía A hacer chistes Y con una empresa De seguridad Entonces bueno Arriesgarse Oveja negra De la familia Y vea pues Como son las cosas Terminé haciendo Un personaje De policía De pronto yo En el inconsciente Tenía mucho De la jerga De la seguridad Y demás Y terminé dando Con un personaje Que ha sido muy chévere ¿Por qué? Porque pues Un policía La gente tiene muchos odios Y amores con la policía Total Segundo Todos los videos de la policía Se hacen virales Porque el pato El que hizo un mal procedimiento O el que al contrario Hizo algo bueno Tercero Que la gente lo recuerda Porque uno siempre De un policía O de tránsito O nacional Y de una Lo asocia con el personaje ¿Cierto? Entonces digamos que Eso ha sido como Lo que me ha ayudado A crecer mucho en redes Esa originalidad Con el personaje Y la constancia Creerle algo Que mucha gente En un momento Me decía como Tan ridículo Como que tan pato Que no sé qué Pero pues Es lo que me hacía feliz Y esos comentarios Son precisamente Los que te hacen crecer Total Así es Total Regalarnos un poquito Del policía Por allí La mona Nos hizo una Demostración Pero la mona Nos tiene que regalar Una demostración Más larga Pero es que No traje la mona Entonces es muy complicado Pero tú lo llevas por dentro Uy no Ya va por fuera de mí A ver un poquito A ver cómo es Amiga Que usted partida ¿Por qué? Porque está estacionada En un lugar indebido Usted sabe que no se puede parquear Usted sabe cuántos Meses de patio Le da de su amiga A no ser Que arreglemos Con 50 mil maneras De morir No, no Hay 50 mil formas De arreglar Usted verá Hoy en día O 100 mil Depende Depende De la necesidad en el momento Grúa Patios ¿Con cuánto va a arreglar Andrea? Que te dijera yo ¿Cuánto necesidad? 50 mil Arreglemos de otra forma Uy Delicadísimo Con patrocinio Delicadísimo Y a la buena Hablo de patrocinio Pilas Pilas ¿Y la buena cómo es? Ya la hice Ay otra vez Otro pedacito ¿Por qué quiere que yo hable? A ver cuénteme Usted cómo la va con su marido A ver Vamos a hacer un casting Para CNC A ver si Nos reemplaza Alguna de las dos No Pero para qué Te voy a quitar el puesto Pues Usted conmigo no puede Ella se está ahí como Medio puestecita con ese perro Que yo no sé De lo saco a mi hija Y da ropa Replica ¿Qué? No le gusta No le gusta No, a mí me encantan los animales Por eso tengo a mi ex Acá al lado A mi hija Porque No sé cómo va a hablar Con su novio Cuéntenme Excelente Enamorada No tiene cara No Tiene cara que lo tiene Chiquito ese man Chiquito Bueno, estamos en horario familiar Por favor Por favor El bolsillo Estamos hablando de la plata No, no No le da la cuenta Tiene buena Me la puede presentar Cuidado a mi hija de loquito Ahí están pues chicos Recordemos las redes sociales Para que nos vayan viendo En los videitos Mientras que están Ahorita en los comerciales Nuestros televidentes Y quienes no los conozcan Pues los empiecen a seguir Bueno, a mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Como arroba julianperez.tv Y a mí también En todas las redes sociales Como alejovalencia.tv Síganos por favor Síganos Te vamos a hacer reír Garantizado Risa garantizada Chicos no Qué rico que nos acompañaron Este ratico Yo quiero hacerles acá La invitación A que vuelvan Con el personaje Que tengamos acá Al policía Y tengamos sobre acá A la mona Pelona Claro Como un reten acá afuera Empezamos a partir Eso Me parece buenísimo André Qué triste Bueno Qué pesar que se acabó Pero sí Es que lo bueno No dura tanto Exacto Exacto O sea Y ahí mismo Pero que queden Comprometidos La policía y la mona Que en estos días Vienen personificados Ok De una A que nos acompañen Un rato Y una tarde Aquí en tu punto de encuentro Para reírnos En forma Así es Mil gracias Por habernos acompañado Chicos Chicos Les aseguramos Muchos éxitos Amén Muchas gracias Igualmente Bueno y nosotros Les contamos Que nos vamos a una pausa Comerciales chiquita Porque ya volvemos Con Guerrero Abogados Y todos esos temas legales Que a ustedes les interesan